¿Tienes ideas creativas de negocio y buscas hacerlas realidad? Esta es tu oportunidad de demostrar lo que sabes. Fundación Romero presenta por cuarto año consecutivo el premio PQS. ¿En qué consiste? Forma a tu equipo con un mínimo de dos y un máximo de cinco personas. Elijan a un representante e inscriban su plan de negocio en el premio PQS. ¿Cómo? Muy fácil. Ingresa a esta página www.premio.pqs.p Ingresa a la página y dale clic al icono de la parte superior derecha. Crea tu cuenta e ingresa todos los datos que te pedimos. Se te enviará un correo de bienvenida confirmando tu inscripción. Ingresa a este y verifica tu información. Ingresa al enlace que se te envió para que confirmes que te ha llegado el correo y puedas seguir con el formulario. El enlace te llevará a una página donde deberás presionar el botón ingresar para activar tu cuenta y proceder a crear tu contraseña. Una vez que el representante del equipo haya creado la cuenta, podrá entrar a la página de mi cuenta. Tanto las bases del premio como los recursos aparecerán en un impervínculo color rojo que los llevará respectivamente a la información que necesitan. Luego de revisar detenidamente las bases y los recursos, podrás ingresar a la inscripción del equipo. Aquí podrás inscribir a los integrantes del equipo, ponerle el nombre a tu proyecto y también deberás descargar el formato de las declaraciones juradas, suscribirlas por cada integrante y luego insertarlas nuevamente. Los adjuntos a descargar son 1. Declaración jurada de originalidad y propiedad de los derechos de autor. 2. Declaración jurada de que el proyecto participante no ha ganado otros concursos. 3. Declaración jurada de que el premio será utilizado exclusivamente para la realización del proyecto. Luego de realizar correctamente la inscripción del equipo con las declaraciones juradas y documentos requeridos, podrás empezar a desarrollar la sección de ingresar plan de negocio. En este momento empezarás a desarrollar los campos del plan de negocio que se requieren en la primera etapa. Además, tienes preguntas donde se puede insertar la información complementaria opcional y un campo para el análisis de costos económico y financiero, donde es obligatorio subir el requerimiento en un archivo de Excel. Recuerda que ponemos a tu disposición formatos sugeridos en la parte de costos, pero si tienes un formato propio que contemple todo lo solicitado, también será aceptado. Podrás llenar gradualmente toda la información solicitada en el formulario. Recuerda que el 30 de junio es la fecha límite para enviar toda la información requerida para tu plan de negocio. Dentro de la sección Mi Cuenta en la parte inferior, podrás visualizar un check en los ítems que tienes completos, tal como aparece en la pantalla. ¡Felicitaciones! Solo falta confirmar tu proyecto y enviar el plan de negocio. Pero antes, puedes acceder al botón Vista previa plan de negocio ubicado en la parte inferior derecha de la pestaña Mi Cuenta. Revisa que todos los datos estén completos, que no haya errores ortográficos y que los archivos adjuntos se puedan descargar correctamente para no perjudicar a tu proyecto ni a tu equipo. Si ya te encuentras completamente seguro de todo lo ingresado, puedes dar clic a la sección Enviar plan de negocio. Recuerda que, una vez enviado el plan, pasará evaluación y ya no habrá marcha atrás. La plataforma solo aceptará cambios hasta el día 30 de junio a las 23 y 59 horas. Ahora es tiempo de esperar la evaluación y publicación de resultados. ¡Mucha suerte!